Hola Thalía, bienvenida a Chile y a ADN, aunque sea así, de manera virtual. ¿Cómo estás? Claro que sí, de verdad que emocionada de poder saludarlos, de poder compartir en este momento, de hablar de 20.000 cosas, ¿verdad? ¿Sabes qué? El otro día me puse a ver de nuevo Los Sopranos, esta tremenda serie, y me encontré con una escena musicalizada por ti, Thalía. ¿Qué tal Los Sopranos? Me fascina, ¿verdad? Amo esa serie, la amo. Es que ahora en tiempos de pandemia uno empieza a repetirse series y en el caso de Los Sopranos apareces tú con piel morena. Exacto, qué emoción, qué emoción que con la música uno pueda trascender a diferentes plataformas, crecer, compartir, animar a la gente, ¿no? Y precisamente ahora estás animando a la gente con tu nuevo sencillo La Luz, una canción con Mike Towers, que tiene un poco de pop, otro poco de reggaetón. Cuéntame, ¿la empezaste a trabajar antes o durante el confinamiento? Te cuento la historia. Fíjate que esta canción llegó a mí el año pasado, a finales del año pasado, del equipo de Tiny, y me encantó. O sea, dije, esta canción la quiero ya en mi vida, me encanta. Y pensé inmediatamente en Mike, o sea, que yo sentí que él iba a aportar algo increíble a la canción, iba a aportar ese chanteo que solamente él tiene, ese fraseo, esa lírica que él maneja, esa esencia que tiene, y la verdad no me equivoqué, bendito sea Dios, ha sido una combinación increíble. Y durante el confinamiento, durante la pandemia, encontré al director clave, Ariel, que fue el que entendió que para mí lo más importante para grabar un video era el protocolo de seguridad, de estar todos a salvo. Entonces, contratamos a una compañía de drones, los mejores drones que graban películas, videos, y entre drones y drones, cada uno a metros de distancia, grabamos este video. Y funcionó perfecto, porque al verlo, uno casi se olvida que fue hecho en tiempos de coronavirus. O sea, que ese videoclip tiene un esfuerzo aún mayor. Mayor, mayor, todos de verdad muy hermosos, cuidándonos, porque creo que estamos todos en el mismo barco, tenemos esa incertidumbre, no sabemos para dónde vamos, no sabemos cuándo esto va a aterrizar de alguna forma, y definitivamente siento que vemos que se está apagando la luz de la esperanza, esa luz al final del túnel es más difícil verla, pero por eso la frase de este sencillo dice que la luz se apague, aunque la luz se apague, que la música no para. O sea, el ser humano, la esencia del ser humano es que sigue moviéndose, sigue levantándose, sigue creándose una nueva vida. Y bueno, qué felicidad poder lanzar esta canción en este momento, para acompañarnos. Talía, ahora te escuchamos con Mike Towers, así como anteriormente lo hemos hecho con Maluma, Mau y Ricky, De La Ghetto, bueno, para qué hablar de No Me Acuerdo, con Natty Natasha, que hasta el día de hoy sigue pegando mucho. Así que yo creo que a estas alturas ya estás experta en música urbana, y de hecho en la luz hay una parte como de rap, donde te animaste a tirar unos versos. Tiene un poquito, ¿verdad? Sí, tiene un poquito ahí de rap, y me encanta, me fascina, es como retomar un poco lo que hice con Arrasando hace años, que escuchando esa canción Arrasando, que ahorita está en streaming constante, porque la gente está descubriendo que fui rapera antes, en ese momento, en esa canción, en esa parte de mi vida, y me gusta, ¿no? Es algo que traté, y que trato, y que seguiré tratando diferentes estilos. Amo reinventarme, amo interpretar cosas nuevas, diferentes. Y si pensamos en el reggaetón específicamente, es un género que tuvo su explosión por ahí, por el 2005, y tu carrera venía de mucho antes. O sea, sí que supiste subirte muy bien a ese carro. Bueno, Billboard catalogó desde esa noche tu canción con Maluma como una de las mejores canciones reggaetón de ese año. Pues, pues, me encanta, o sea, como te digo, o sea, siempre hay como que movimientos musicales, ¿no? Creo que cuando vas recapitulando así la historia musical, ¿no? Creo que vas viendo cómo va evolucionando y los cambios, ¿no? De pronto era como mucho pop rock, de pronto el rock de los 90s, de los 80s, de pronto, pues, todo lo tecno, el dance, de pronto entró el rollo bachatero, de pronto, ¿me entiendes? O sea, todo evoluciona y todo va cambiando. Creo que lo que es el sonido urbano es el nuevo pop global. O sea, es el avance, el sonido urbano se ha quedado y se ha internacionalizado. Y lo que más me gusta es que es en español. O sea, este Latin Explosion, ¿no? Explosión latina, en esta ocasión es todo en español y eso es fascinante. De todas maneras. ¿Y con el trap, Thalía? ¿Te animas con el trap? Me encanta, sí, claro, el trap me encanta. No sé si en algún momento también indagué eso, creo que sí en alguna de mis producciones. Creo que el sexto sentido, ahí tengo una canción que se llama Saben bien tus besos, es un poquito así, medio traperona. ¿Me escuchás? Es que se me acabaron los audífonos. ¿Estás escuchándome? Sí, sí. Ok, good. Ok, bien. Entonces, a ver, sí, sí. Yo no te oigo, a ver. ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? Yo sí te escucho. Ok, a ver, te leo los labios, vas. Dale. Además de La Luz, que es tu nuevo sencillo con Mike Towers, sacaste un disco infantil, el Viva Kids, y estás reeditando Thalía en primera fila en formato vinilo. O sea que la pandemia para ti no es impedimento para nada. Sí, mi amor, muchas sorpresas. Ya ves que aquí no se para, aquí hay que seguir. Y sí, dentro de esta pandemia, pues quise lanzar el disco infantil que ya teníamos pautado para finales de este año, pero dije que hay que adelantarlo porque los niños no están en la escuela, no ven a sus amigos, no pueden salir al parque como lo hacían las mamás y los que cuidan de ellos también están como en esta ansiedad. Y qué bueno poderles dar este material para ellos, con videos, con canciones, un canal de YouTube, Talía Riva Kids, de la mano de Discovery Kids. O sea, esto ha sido increíble. Me sorprendieron también mi compañía disquera con la edición vinilo de primera fila a los 10 años de su lanzamiento. Y eso para mí también ha sido una gran, 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 gran sorpresa. Y bueno, todo lo que se viene, cariño, vienen muchas sorpresas. Vas a ver, vas a ver lo que se viene pronto. Y así como se viene esta reedición en formato vinilo, tus primeros trabajos salieron en formato cassette. ¿Hay algunos de ellos que todavía conserves? Todo. Tengo de todo, cariño. Yo guardo todo. De verdad que tengo desde mi primer vestuario que utilicé en mi vida hasta, no sé, mi primer long play con mi grupo Dindín, hasta, bueno, whatever, el primer CD, el primer DVD. Tengo todo. Ah, ya. Eres coleccionista. ¿Hay algo que todavía tengas que te recuerde a Chile o al Festival de Viña del Mar, por ejemplo? Todo lo tengo. Todo lo tengo. Tengo ese mismo top, tengo esa peluquita, tengo esos pantalones. Tengo todo. Lo tengo guardado, catalogado en mis bodegas. Algún momento, en algún lugar podremos mostrarlos. Y ya que salió el tema del vestuario, Thalía, tú también eres referente para muchas mujeres en materia de moda. Digamos, tus looks sirven de guía para muchas de ellas. Entonces, ¿cómo llevas hoy día el tema de la mascarilla? ¿La qué? La mascarilla para protegernos del coronavirus. Ah, ustedes le dicen el tapabocas. Es que si va bien o no va bien, eso a mí no me interesa. O sea, es que si yo me cuido, te cuido a ti. Si tú te cuidas, me cuidas a mí. O sea, es una responsabilidad. Yo creo que eso, hay que protegernos en estos momentos, no bajar la guardia. Estamos en plena pandemia. Y hay que seguir, seguir adelante, tratando de ser más positivos que negativos. Y cuidándonos, cuidando nuestra salud y cuidando al otro. Igual se puede combinar la mascarilla con la ropa, ¿o no? ¿Tú que eres más entendida en moda? Pues, de que se puede, se puede. Ahora, tiene que servir, tiene que ser la que te protege de verdad, ¿no? O sea, porque si es un pedazo ahí de tela, de nada sirve. Así es. Talía, se nos ha pasado volando este rato, conversando contigo. Pero, antes de despedirte, te quiero preguntar si es que existe alguna esperanza o alguna luz para hacer juego con tu nuevo sencillo de poder volver a verte aquí en Chile una vez que pase toda esta pandemia. Ay, mi amor, no sabes las ganas que tengo de ir a Chile. No sabes las ganas que tengo de saludar a toda mi gente, a mis amigos. Me encanta, tengo los mejores recuerdos de Chile. La verdad que sé que tengo un lugarcito especial en sus corazones, como ustedes en el mío. Y, bueno, pues, en cuanto todo esto más o menos agarre otra vez vuelo, vamos a buscar un momento, una fecha de ir a visitarlos. No sabes las ganas que tengo y también las ganas de echarme unas machas parmesanas deliciosísimas. Eso, unas machitas. Bueno, ADN llega a todo el país, incluida la Isla de Pascua, así que ahí te están escuchando. Mi amor, gracias por permitirme saludar a toda tu audiencia a través de ti. Es un privilegio, te mando un beso gigantesco a ti y a toda tu gente. Mucha luz, mucho amor. Cuídense mucho y prontito nos vamos a ver. Muchas gracias, Talía, por esta conversación. Que estés muy bien. Gracias, cariño. Gracias. 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 Gracias.